Y como nunca dejé de entrenar, dije, en algún momento alguien me tiene que ver, güey, en algún momento. Y bueno, fue el Chelis. Chelis junto con Menotti, que él cuenta... Yo no sabía que estaba Menotti arriba. Él cuenta la historia, ya la escuché varias veces. Yo no sabía que estaba Menotti en la tribuna. ¿Con cuál historia? Que estaba Menotti en la tribuna, ¿no? Y que él estaba con Chelis y dijo, mira, ahí el greñudo juega bien, ¿no? En ese partido que yo hice con la policía auxiliar. ¿Tú ibas jugando para la policía auxiliar? Sí, no, no era policía auxiliar. Se llamaba audiovisuales internacionales. Chelis cuenta las historias chuecas. Sí, sí, sí. Cuenta las historias torcidas, sí. No, no es... Tiene una parte de la historia. Sí, una parte de la historia, sí, sí. Pero yo tengo muchos detalles. Ese se llamaba, no era policía auxiliar, se llamaba audiovisuales internacionales. Y jugamos cuatro o cinco extranjeros con algunos trabajadores de la empresa. Le jugamos al equipo que Menotti estaba asesorando para subir a primera. Y en ese equipo estaba el tanque de Morales. Sí. Tenía un muy buen equipo. El Cherokee todavía estaba chavito, pero ahí estaba, ¿no? Ahí estaba el Cherokee. Sí, sí, sí. Entonces jugamos, le dimos pelea, le estábamos ganando. Me acuerdo perfecto porque se fundía tan importante para mí decir, güey, tengo que mostrarme, ¿no? Eh, aparte de repartir leña como suelo repartir, estábamos jugando bien. Y, pues al final, güey, termino, bueno, cosas pendejadas, ¿no? Extendieron el entrenamiento, güey, hasta que nos hicieron un gol de penal, ¿viste? Y ya quedaron empatados. Para empatar, por lo menos. Sí, empataron ya, bueno, vamos. Agarrar confianza. Y bueno, ahí fue que Menotti se expresó bien. Chelis lo escuchó y vino toda esta historia que después... Chelis, y te vi sorprendido porque Chelis te dijo, no quería pruebas, no quería pruebas. Él vino y nada que ver, güey, me hizo tres días de pruebas, Chelis. Oye, digo que has hecho mil pruebas, güey, en México. No, yo me mataba por una prueba, ¿cómo no, güey? ¿Cómo no? Yo venía del barrio, mira si me van a decir, te veo tres días, me tiraba de cabeza. Di mis mejores tres días con Chelis, di mis mejores tres días de prueba. Y él me dijo a mí, después del partido, porque estaba yo por un lado como extranjero y estaba del otro lado Andrés Karevich. Sí, cómo no. Después jugador de Atlante. Sí, sí. Y él me dijo, mira, me voy a quedar con Karevich. Me dijo, te vi bien, me dijo, pero a ver, a inverso, ¿no? Y me dijo, me voy a quedar con Karevich. Y a mí y al otro extranjero que tenía mi equipo nos cepilló. Di mis mejores tres días, güey. Aparte, ganamos los tres partidos, era imposible. Yo decía que en los tres... Si no me quedé ahora, no me quedo más. Había ido al draft después de... Ah, no. Antes había ido a ver a los Lobos. ¿Lobos Guap? Lobos Guap. No, perdón. Ya no sé el orden cronológico, pero fui al draft a ver al Coco Gómez, que en paz descanse. Él me tuvo ahí en el draft todo el día y salió sobre el final y me dijo que habían... Él me conocía de San Luis. Entonces, para empezar a unir un poquito las cosas. Él me conocía de San Luis, yo llegué y le dije, bueno, usted me conoce, le digo, vengo por una oportunidad, quiero jugar en el primer AAR. Y no, no se armó. Me dijo, mira, vamos a ver, a ver qué posibilidades tengo y ya si sobre el final se presenta la oportunidad, te firmamos. Entonces, esperé todo el día, se hizo un draft en la Ciudad de México en aquel momento, en el 2006, y esperé, 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 llegué a las 9, salí como a las 7, sale y me dijo, espérate tantito más. Entonces, como ahí como a las 8, que ya había terminado el draft ha sido como una hora, creo, pero sale a las 8 y me dijo, no, pues una pena, ya firmamos un chileno y un brasileño. Entonces, eran dos extranjeros. Y bueno, ahí la lloré un poco, me dolió porque yo creía que él, como me conocía, me podía dar una oportunidad. Al final no me la dio y después había tenido también un acercamiento con Salamanca, Salamanca me dicen que no. Y bueno, apareció lo de Chelis, que me dice, tres días de prueba, vamos, fui tres días de prueba y me dice que no. Entonces, yo llegué a mi casa ahí en Querétaro y ese día en la casa de mi novia, al cual le mando un beso grande a Roxana, es hoy mi esposa. Sí, señor. Ella me dice, bueno, yo le dije, ¿sabes qué? Es recaliente. Le digo, si no me eligieron hoy, no me eligen más. Recaliente es enojado. Sí, enojado, enojado. Perdón, perdón. Sí, sí, porque acá no se molestan frente, güey. Estás hablando de la novia, llegué recaliente, mi amor. Eso fue mucho más adelante, estoy casado. Cuando cayó el primero, cayó el primer niño. Llegó re enojado. Sí, llegué re enojado, para que se entienda. Y sabes que, güey, llego y le digo, yo tenía 26 años, güey. Ya llevábamos cinco años de novia. Y ella me había apoyado mucho. Entonces, llego y le digo, chao, tiré la bolsa, me acuerdo que tiré la maletita, el maletero, y una mentadita de madre, al aire. Y dije, ya, dije, nada, mía, ¿cómo te fue? ¿Cómo me fue de la chingada? Jugué mis mejores tres partidos, mis mejores tres pruebas de la vida. Le digo, si no me eligieron hoy, no me eligen más. Hasta caños hice, güey. Tiré túneles. Robé todo, 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 güey. Yo sabía que Karevich era mi competencia, güey. Y lo presioné cuantas veces pude, güey. Traté de no dejarlo jugar, güey. Y entonces, cuando a mí me dijo Chelys que se quedaba él, yo dije, güey, ya está, ya eligió, ¿no? Ya ni pedo. Pero, entonces, pasan unos días. Bueno, yo hablé con mi papá esa noche, era un viernes. Hablé con mi papá y le dije, viejo, ya no voy a jugar más. Voy a seguir jugando en el barrio. Mi plan es este, le dije. Voy a seguir jugando en el barrio. Quiero que me mandes mis certificados de estudio. Me voy a quedar en México. Yo llevaba cinco años sin ir a Argentina. No me fui para nada. Y ellos me decían, güey, ¿ya cuándo vas a venir? Mi papá, ¿cuándo vas a venir? Te extrañamos. Digo, no, no, acá, acá. Y le dije, mándenme mi certificado. No tengo la lana para irme y venir. Digo, no, mándenme mi certificado. Voy a estudiar y voy a terminar una carrera. Y voy a ser alguien chingón en el lugar que sea. Todavía no sé, porque no sabía ni qué quería estudiar. Pero dije, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. No me puedo quedar acá. No me puedo quedar estancado. Entonces, bueno, pedí mis papeles de estudio. Mi papá lloró ese día, güey. Me dijo, no dejes el búdol, Dami, no dejes el búdol. Esto es lo que hiciste toda tu vida. Yo te aseguro que lo vas a poder hacer. Me decía yo, sí, ya no puede ser. Tengo 26 años, pal. Le digo, tengo 26 años. Y ya estaba fijando. Me dan ganas de llorar, güey, porque mi jefe fue un tipo muy importante en mi vida. Me exigió mucho. Y a la vez, en el momento de mayor felicidad, güey, cuando me casé, me abrazó y me dijo, güey, o sea, tengo estos dos momentos. Después del partido con Cruz Azul me abrazó, que hice un gol. Me dijo, por fin te voy a hacer un gol, muerto. Me dijo, tenías razón, güey. Le dice, qué bien que te quedaste acá. Tenías razón. Y después el día que me casé, que eso fue antes, mira, eso fue antes. Yo estoy tratando de ordenar cronológicamente. Ah, no, fue después. También me casé y terminó. Ya sabes que después de la boda, mi papá se echó unos alcoholitos, se fue a descansar. Y yo no tomaba mucho, pero me eché un tequilita ahí con... Rebajado, porque no me daba. Nunca tomé. Hasta los 28 años que me casé, no tomaba. Y entonces, pues bueno, llegué con mi papá y pues no sé por qué surgió el tema. Le reclamé. No sé qué le reclamé. Y mi papá me dijo, ya está, dame un abrazo, no sé qué. Me dijo, güey, estoy orgulloso. Me hiciste lo que nunca pensé que podías hacer. Y me dice, no, güey, me hizo llorar el hijo de la chingada. Dije, yo no puedo ser, cabrón. Tantas cosas que te pasan. Y tantas cosas que a veces, ponerle el cheliz, ni he dado cuenta de todo esto que estoy diciendo. O sea, el tipo veía a un jugador y ve a un jugador, es bueno, malo. Y cualquier entrenador ve a un jugador, pero detrás de un jugador hay muchos sueños. Muchas horas de entrenamiento brindadas, muchas caídas, muchos golpes, güey, lesiones. Gente que tú crees que está y después no está. Gente que pues llega y después cuando te viene la mala, se va. Depende de cómo fuera lo bueno. Si te vino rápido lo bueno, te vas a decepcionar. A mí me vino primero lo malo. Entonces yo no sufrí decepciones con la gente, güey. Muy poquitas, muy poquitas. Porque los que estuvieron, cuando a mí me vino la buena, dije, güey. Cuando fue la final de Puebla, invité a como 20, 25 personas que estuvieron muy puntuales, que me ayudaron. Vénganse, güey. Pagado todo. Vénganse, chingas. Entren. Disfruten conmigo, güey. Hoy la voy a romper. Vénganse. Y así, boletos de primera hora, de primera. O sea, para los partidos. Pero después aparece mucha otra gente, ¿viste? Que el jugador es lo que no entiende, güey. Deberían de hacer esta charla. Estos videos deberían de pasarlos algunos jugadores de primera. Que se creen que cuando están en la buena, nunca tuvieron una mala. Pero llega, porque llega en el momento. Sí, sí, sí. Pues desde el que tú crees que es tu mejor amigo, güey, a veces no pasa que no es. Y hay mil amigos de esos para escoger, güey. Se te reúne la mesa de... Todos, pero para que invites la cuba, en el antro, para que lo llegue, en las vacaciones. Y uno mismo, no, no pagues. Claro, claro. Sí, sí, claro, güey. Y después te das cuenta, viste, que viene la mala y te dejan tirado. Y la mala. Te dejan tirado. Eh, güey, préstame. No, no tengo. Entonces, güey. Pues es un tema para otro podcast y es un tema muy largo, que es algo que tiene que aprender todos los jugadores de primera, ¿no? Pero, yendo a esto, pues la verdad es que todos estos momentos me fortalecieron. Y aquel momento con mi papá, yo lo recuerdo siempre. Y al final, pues, me llama Chelis. Después de decirle a mi jefe, ya no quiero jugar más. Bueno, no me llama Chelis. Mentira. Para no contarla mal. Chelis se ve que alguien le dice, güey, tráiganlo de vuelta, ¿no? Y a mí me llama don Rafael López Castellano, que fue mi contacto, el dueño de audiovisuales internacionales, con el cual yo jugué aquel primer partido. Me llama y me dice, ruso, te quieren ver otra vez. Y entonces dije, no, las chingadas. ¿Ver otra vez qué? Digo, jugué un partido, cabrón, contra el Puebla. Jugué muy bien. Después di las mejores pruebas de mi vida. Son cuatro partidos. ¿Qué más quieren ver? No, hay un partido contra Coatzacoalco, vamos a las 11 en el estadio, preséntate mañana sábado. La chingada, pues, ahí voy, güey. Hazlo por mí, me dijo. Y me mató, porque yo, la neta, a mi padrino le debo mucho, güey. Entonces, me mató con eso. Hazlo por mí, me dice yo, vente, vente. Yo, pues, ahí voy. Ahí ya no pudiste decir que no. No pude decir no, güey. Yo no quise al principio ir, porque decía, ¿otra prueba de qué? Ya estaba yo, ya estaba desilusionado, güey. Entonces, ahí voy. Y ahí es lo que cuenta un poquito el Chelis, güey. Entonces, yo llego tarde al partido, porque me dicen a las 11 en el estadio, a las 11 empezaba. Entonces, yo llego, yo iba de Querétaro, güey. Me tuve que venir a la Ciudad de México, irme, traía la Caribe, güey, que no le podía pisar más de 100. Entonces, pues, llegué ahí rayando al estadio. Y cuando voy, antes el estadio de Puebla iba subiendo la... ¿Viste que tiene como una rampita así? Sí. Y ahora está todo bloqueado. No se ve la cancha. Antes estaba todo abierto. Entonces, tú ibas subiendo y veías la cancha. Se veía el césped, güey, bien chingón, el estadio de Coatzacoalco. Entonces, iba subiendo y empecé a ver el césped y empecé a ver que estaban los jugadores, güey. Y cuando empecé, pues, a correr, güey. Yo venía con mi maletita, la puta madre. Y llego y el Chelis venía saliendo del vestidor. Y me dice, ¿qué haces? Y ya, te digo que yo me acuerdo de esas cosas porque para mí fueron tan importantes, güey. Fue el día que a mí me dijo Chelis que me quedaba, güey. Entonces, yo agarré, me metí al vestidor y fue cuando me empezó a decir, él ni se acuerda, me empezó a decir, los argentinos, me dice, son todos grillos, me dice, son todos, dice, no, son cabrones, dice, ¿tú por qué nunca jugaste en primera? ¿Por qué? Me empezó como a indagar, güey, así en qué. Yo le dije, mira Chelis, yo, güey, tuve un chingo de problemas. Además, por una u otra cosa no llega a primera. Y yo tengo seis años dando vuelta en México y buscando una oportunidad. El técnico que me dé una oportunidad, güey, ¿tú crees que yo voy a hacer alguna pendejada? Me tiro de cabeza, güey. Me tiro de cabeza por el técnico que sea, cabrón. Si eres tú, chingón. Si es otro, será otro. Pero estoy buscando una oportunidad, güey. Estoy con ganas de demostrar. Y pues lo maté, yo creo que con eso. Y dijo, bueno, ya, ve ahí arriba, me dijo. Y él, te digo, que cuenta la historia chueca. Dice, ve ahí arriba y mira lo que hace el número ocho, me dijo. Y ese era un compañero mío. Jugaron el partido, ya no jugué yo la prueba. No hice el partido, digamos. No lo jugaste. No lo jugué. Me senté ahí en la tribuna y seguí al ocho por todos lados. Veía, sabía cómo estaba yo. Alerta al pinche número ocho, ¿no? Y pues al final terminó el partido. Me acercó con él y me dijo, preséntate el lunes, güey. Eso fue un sábado. Preséntate el lunes a entrenar. Ya estás firmado, hijo. Y el lunes, yo no podía creer. Llegué, le dije a mi novia, no, el lunes tengo que ir a hacer por algo otra vez. La chingada, ayer no jugué. O sea, le mentí, güey. Le mentí a todos. Porque ya me habían pasado tantas desilusiones. Porque tenías miedo que te fueran a salir con una pendejada. Pero más de diez veces me probé. O sea, me probé más de diez veces. Y esas más de diez veces terminaron en que no iba a jugar, que no jugaba en primera, que no me registraban, que llegaba un extranjero, que llegaba un mexicano, que cambió el entrenador, que ahora ya no me quiere, que el dueño cambió, que el dueño es un anito y ya. Bueno, mil excusas, güey. Entonces dije, no, voy hasta que no le ponga la firma. Y entonces ahí viene el hecho de que dijo el Chelis que no quería pruebas. Claro, yo dije, no, yo ya pruebas. Antes de llegar y aquí mismo. Ya me viste, le dije, güey.